La Virgen, ¿pero esto qué es? Pues es un sorteito, un sorteo de juegos para Steam, ¿vale? De un Cali Vandle. ¿Y por qué? Pues para celebrar los 666 suscriptores del canal de YouTube, ¿vale? Ya celebramos los 100 cuando llegamos en su momento y ahora es momento de celebrar este otro número mágico, ¿no? ¿Por qué los 100 y ahora esto? ¿Qué criterios seguimos? Pues un poco el que me sale de los huevos, ¿no? Creo que es válido para todo y es lo que más se lleva ahora mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para participar? Pues es muy fácil. Os dejo un enlace en la descripción a una página, ¿vale? Que es la que gestionará el sorteo. Muchos de vosotros supongo que ya la conoceréis. Y ahí podréis hacer varias acciones. Cuantas más acciones hagáis, pues más opciones tendréis de ganar, ¿no? Desde, pues, indicar qué juegos queréis que analice, seguirme en YouTube, pues supongo que la mayoría de vosotros ya lo hacéis, seguirme en Twitter, etcétera, ¿vale? ¿Y hay alguna condición para participar? Pues solo una, que es formar un poco parte de la comunidad del canal, ¿no? Hay gente por ahí que se dedica a pescar sorteos y apuntarse a todos los sorteos, ¿vale? En el momento de hacer el vídeo ya hay varia gente apuntada porque lo he puesto en Twitter y son gente, pues, que no sigue el canal, que lo hace de forma totalmente interesada. Y si sale ganador alguna de estas cuentas, pues lo voy a descalificar, ¿vale? Voy a repetir el sorteo, pues, porque no me parece correcto, ¿vale? Se identifican muy fácil estas cuentas. Vas a su Twitter y ves que solo se dedican a participar en sorteos, entonces no... Si ganan, no se lo voy a dar a ellos, ¿vale? El sorteo finaliza el 10 de febrero, entonces tenéis dos semanitas para participar en el sorteo, por lo que, bueno, corred, corred a pillar papeletas porque vuelan, porque vuelan. ¿Y qué juegos se sortean? Pues un poco de todo, un poco de todo. Pues hay jueguitos de miedo como el Amnesia Collection y el Liars of Fear, que no acabo de entender la gente que le gustan los juegos de miedo, pero, bueno, si tenéis estreñimiento o tenéis un tapón y queréis hacer caca, pues, bueno, esto os puede ayudar, ¿vale? También hay juegos de lucha como el School Girls y el Guilty Gear XX Action Core Plus R, que vaya hijo de puta que le puso el nombre a este juego, pues que, bueno, que son juegos de lucha bastante apañados y que salen chicas enseñando chicha, ¿no? Que es lo que os mola a todos. Y hay algún indie como el Air Memories of Fall, que es, bueno, de ir por ahí saltando y haciendo cosas muy interesantes, o el Mini Metro, ¿no? Que es un simulador de metro, con su olor a sobaco y la gente maleducada. Bueno, hay de todo, ¿vale? Es un pack bastante apañado. Pues, nada, aquí os dejo. Acordaos de participar y suerte a todos. Nos vemos.